Wey, me vine a sentar afuera porque necesitaba un segundo para controlarme, calmarme. Mañana, bueno, hoy, si estás viendo esto, ahorita estamos en la posada. Pero tú estás viendo como un día antes. Así que hoy es lunes y hoy es el día antes de la posada. La posada es mañana. La verdad, estoy un poco estresada. Pero ya saben cómo me pongo, así soy yo. Siempre me estreso. Entonces, disculpen, están, están, este, I think they're mulling the lawn over there. So, I don't know if you can hear it, but if you can hear it, I'm very sorry. Hoy es día número 10 de Vlogmas. Y la verdad, estaba como que grabo, no grabo, grabo, no grabo, grabo, no grabo. Me metí en Instagram Live y ustedes me calmaron. Me dijeron que estaba bien, que grabara lo que fuera, con que grabara. Y la verdad, este, muchas gracias por eso. Espero que no las aburra este día. Va a ser un día muy loco. Tengo que llevar a Lorenzo al veterinario y también tengo que ir a comprar, este, los dulces. Porque se me olvidó por completo que tenía que hacer, este, bolsitas de dulces para los niños. Este, así que es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a ir a Costco por los platos, este, los tenedores, los dulces. Tengo que terminar de empaquetar los regalos, porque hay unos regalos que no pudimos envolver. Así que tengo que terminar esos regalos. Tengo que ir a recoger los regalos que tienen mis amigas. Tengo que ponerles nombres a los regalos que no tienen nombres todavía. Y, ah, moños, moños, moños. Que no se me olviden los moños. Yo sé que se van a olvidar los moños. Este, pero gracias por, por tenerme la paciencia. Este, yo sé que a lo mejor esto no es muy entretenido. O no les hace reír, o no. No sé, a lo mejor solamente soy yo que I, 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 I set, like, high expectations. And I want to give you guys great content. Pero el día de hoy, pues, como saben, o sea, mi prioridad es la posada. Siempre, cada año, la posada es como mi prioridad. Así que es lo que vamos a hacer ahorita. Tengo que terminar todo lo para la posada. Y, y ya mañana, mañana, o sea, el miércoles, ustedes van a ver el vlog, este, de la posada para que vean lo hermoso. Que está, si no pueden venir. Y si, si pueden ir, pues, ahí van a estar. Y van a salir en el vlog. Qué emoción. Estoy comiendo. Estoy comiendo ahorita, güey. Ay. Focus. So, this is some chicken, the 23 Fit Nutrition. Les voy a dejar su Instagram en la descripción. Este. También estoy subiendo el video de hoy. Bueno, de ayer. Sí, ¿dónde estás viendo esto? A YouTube. Dije, estoy esperando que sean las dos. Porque si me voy a Vita Cosco, no alcanzo a regresar por Lorenzo. Tengo que llevarlo a veterinario. Me tengo que llevar hoy. Porque ya no puedo cancelar la cita. Y me cobran, creo que, dijeron que 50 dólares si cancelabas. Ya me escucho. Ya me echo los ojos de que, ¿qué? Sabe que estábamos hablando de él. Pero, mi amor. Este. Estoy esperando que sean las dos. Yo dije, déjame como ahorita. Porque si no como ahorita. Esta es la una y media. Si no como ahorita, no voy a comer en todo el día. Así que me senté a comer. Bien rapidito. Y ahorita vamos a llevar a Lorenzo al veterinario. Le hacen falta. No porque esté enfermo, no se preocupen. Le hacen falta todas sus vacunas. Así que vamos a ir a vacunarlo. So, I brought Lorenzo to the vet. I come to this vet. Valley Animal Hospital. Pero se me olvidó traerle su correa. Wait, it's because Lorenzo, Lorenzo is such a good dog. Lorenzo no se va. Si yo le digo, quédate, se queda. So, I never brought his, forgot to bring his correa. So, lo voy a tener que cargar. Ay, mi amor. A ver, ¿te quieres bajar? ¿O te quieres que te cargue? ¿Here? Oh, yes. That's what you wanted, huh? That's what you wanted. ¿Qué te tiene tan chiflado? ¿Qué te tiene tan chiflado? Ay, te van a poner todas las citas. Está viendo la muchacha poner las vacunas. ¿Por qué te estás tan chiflado? ¿Por qué te estás tan chiflado? ¿Qué te hace? 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 Bueno, pues ya llegamos a la casa del veterinario. Este, Lorenzo está muy bien. Gracias a Dios, muy sano. Solamente si me dijeron, pues, que ya se está volviendo un poquito viejito, que ya tiene 10 años. Este, pero él está muy bien. Tenía una infección en el oído, pero ya se la curaron. Y, pues, todo bien. Ahora, ya lo vine a dejar a la casa. Le vamos a poner agüita para que tome. Y yo me voy a ir a la calle. Ahora sí, a hacer todo lo de la posada. Así que, ¡acompáñenme! ¡Oh, yay! Ok, ya estamos llegando al Costco y me acabo de acordar... ¡Oh, liquor! No sé granada. Vengo para acá. Este, me acabo de acordar, güey, que no tengo... Hi. ¿Te necesitas ver esto? ¿De la biblioteca? Sí. ¡Bien, lo veo! Ok. Me acabo... ¿De qué cart? ¿De qué cart? No sé. Voy a comprar una cart. Este, me acabo de acordar que no tengo hieleras para las horas. Siempre se me olvidan las hieleras para las horas. Cada año. Cada año, sin falta, se me olvida eso. Pero, bueno. Este, no sé, es preocupación para otro rato. Ahorita, este... ¡Ay, hello! Ahorita me tengo que preocupar por agua. Platos. Dulces. Y tenedores. Ok. Yay. We found candy. So, I guess let's just get a bag of each. I hope the parents don't hate me. Because I'm beating their kids' candy. Ok. Agarré los dulces y luego agarré unos goldfish. Para que se llenen un poquito mal las bolsitas. Este, los platos. Platos para el pastel. I also got some capri sems. Ahí yo los traigo abajo. Los tenedores y las napkins. I'm going to get them at Walmart. Because aquí nada más tienen como 500 counts. And we don't need that many. We only need like 200. So, para no desperdiciar. I'll just get them at Walmart. Pero creo que esto de aquí en Costco. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Ya tenemos a Zice Chess? Ay, casi lloro porque ya me dijeron que sí. Zice Chess, neta, neta, neta. Ay, niñez. Me dicen que Halloween es over. Halloween es over. Halloween es over. Oh, pero estamos haciendo otras cosas. Oh, ok. Hola, acá. Está de Grinchel. Ok. Ahora, best high. Porque Iván nos va a ayudar a tomar fotos. Iván es el muchacho que conocieron ayer. El que me tomó las fotos a mí y a mi mamá. Si no han visto la foto, vayan a mi Instagram. Porque quedó perfecto. So, wey, ya me están pegando la camina. Este, si no... Oh, ¿qué les estoy diciendo? Iván, Iván. Este, nos va a tomar fotos, wey. Este, les va a tomar fotos a los niños con Santa. Pero le dije que yo le voy a comprar yo una memoria. Para que él no gaste... Hello. ¿Cómo que es? Para que él no gaste sus memorias. Oye, le voy a comprar una memoria solamente para eso. Y eso, venimos a Best Buy. ¿Cuál me llevaré? ¿Cuál me llevaré? Esta está buena, pero es más como para video. Voy a tomar esta. ¡Tengo! Ok, siguiente stop, Dollar Tree. Ok. Next stop, Dollar Tree. Ok. Entonces, traigo los dos regalos para ver más o menos el tamaño. No son dos, son como... Ni siquiera los conté. ¡Chin! No los conté. Bueno, pues me eché 20. No estoy segura si sean 20, pero... Dios quiere que sí. Este, y aquí están las bolsitas para... Los dulces. ¿Vas a andar al mismo tamaño? Sí. Estamos volviendo. Me olvidé el tisho peper. Tisho peper. Se me está quitando la cafeína. Me está empezando a dar sueño. Creo que esta va a ser nuestra última parada. El Walmart por las servilletas. Y... ¿Qué más? Los forks. Napkins. ¿Cuántos tienen? 250 napkins. Take two of these. Forks. Two of these. I'll take... Like this. 150. Perfecto. Segundo café del día porque ya me estoy quedando dormida y necesitamos trabajar. Todavía no he hecho ni siquiera las bolsitas. Voy llegando de la casa a hacer todas las vueltas. Así que necesitamos café. Para durar toda la noche. Y acuérdense que también tengo changarro. Cristalcosmetics.com Por si quieren ir a comprar. Este... Así que estoy imprimiendo las órdenes del día de hoy. Ahorita Josie va a venir a ayudarme a hacer las órdenes. Mientras yo hago las bolsitas de dulces. Pero aquí van. Cristalcosmetics.com So yo estoy aquí empezando con las goodie bags. Y... Josie anda acá trabajando en sus órdenes. Para que vean que... No dejamos caer el changarro. So I don't know if this is... Enough candy for a bag. No quiero serle pinche, you know? ¡Ah! Ya acabamos. Bueno, Josie las está cerrando pero ya las acabamos de llenar. ¡Niii! Ok, so Erica. Erica is from Zapitos Party Decoration. She needs a costume. Like a Santa costume. Like a Santa girl. Like Mrs. Claus. Um... Or like an elf. So I'm gonna go to JJ's party house. Cause she couldn't find one at Party City. So I'm gonna go to JJ's party house. And get her that. And I also forgot to buy bows. Because a lot of gifts don't have bows. So I have to buy bows. Um... I'm half asleep. I'm literally running on coffee. You guys see my cup. I'm gonna have to probably start with Starbucks. And get something strong. Um... We got this girl! We got this! JJ's party house. Si nunca has venido aquí wey. Y necesitas disfrazos de cualquier disfrazo. Aquí lo tienen. For Santa Claus we have the little pillows right here. Oh I have a Santa. I just need the female. Okay. Let me make a call. Yay! We got one! Oh there's also these! But I like this one. What do y'all think? Success! Yeah I chose this one cause this one has meditas. And it doesn't look like... You know... Tan prosti. So we got this one. It's for kids party. And now we have to go to Target. Hello! Voy saliendo de Target. Se me olvidó la cámara porque me estaba haciendo pipí. Pero ya salí de Target. Agarré los bows. Este y también me compré un cafecito. I got the caramel brulee. No sé si se acuerdan que lo probamos en el video de Starbucks. Caramel brulee hot. Con un... Con two shots of espresso. Porque saben que necesito cafeína. Ahora vamos a casa de Erika. A dejarle el costume para que se lo mida. Y ojalá que le quede. Wait! ¿Qué pedo? I just pumped gas yesterday. And I'm at empty. Así está haciendo de vueltas. Oh my God. Pero bueno, ya llegué a casa de Paula porque vengo a recoger los regalos que ya me ayudó a arreglar. I was about to just walk in because I know you don't lock the door. So y'all can come rob Paula. Yes. Don't do it. Oh, it's blurry. First, like, I was like, well, here's the paper. She's like, okay, well, with the size of this, you cut them half, 14 squares and divide by two. I'm like... Her mom's a math teacher, guys. Her mom's a math teacher. Is that... Is that helps? So I cut them like that. And I was exhausted after then. And then she did this. That is so cute. And then two of them I wrote here, but then the rest I wrote here. Okay. Okay. I write, like, two times. Look at the way she wrote them. Like, all cute and fancy. They're three of them. We are being cute. You're so extra. I should have brought you all the gifts. Thank you. See you tomorrow. Jessica's here. Oh, is that, is that a 23-bit? Hi, friend. Hi, how was it? It was delicious. Oh, they looked so good. It is. Really good. Oh, damn. 23-bit. Have you eaten those food, Staline? Yes. We've already finished with the names. We've already finished with the clothes. And we're trying to check that we have all 88. It doesn't look like 88. 41. 41. 41. 41. 41. Ah, okay. Well, see. We have to have 88. Those are all the far ones. Progressos over there. 1, 2, 3, 4, 8, 5, 86. Yeah, because we had two doubles. Yes! Oh, my God. I'm so happy right now. Slowly, my hair starts getting shittier and shittier and shittier. But we finished. Oh, my God. Do you want to come to the thumbnail? Hey, siéntate. ¿Cómo se van mando regalos? Okay. So, we finished the gifts. We are ready with the gifts for tomorrow. Oh, my God. I'm so happy. Thank you for coming, friend. Thank you to everyone who, like, took time out of their day to come and help. Because, honestly, this is a team effort. Yeah. All the candy bags are done. No, yo no pudiera haber hecho esto sola. Así que, mil gracias a todos los que se tomaron el tiempo por venir a mi casa a arreglar regalos. Los que donaron su tiempo o donaron algo para la posada. La verdad, mil, mil, mil gracias. Y, pues, creo que es todo por hoy, hermosas. Espero que no les haya aburrido este día porque, la verdad, fue mucho correteo. A ver si no las maríe. A ver si no las maríe con tanto show que pasó el día de hoy. Pero, este, denle like al video. Por favor, porque ya saben que eso me ayuda muchísimo. Si no estás suscrita, por favor, suscríbete. Please, subscribe. Subscribe. Y las veo mañana en la posada. Thanks, guys, so much for watching. I'll see you tomorrow. Misma hora, mismo canal. Vlogmas. Read the description for the laptop giveaway. Don't forget. Eh, 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 eh. Sola, sola. Bye, 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 bye. Bye.